¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zerovers Y en el video del día de hoy estoy peleando con mi primo Freezer Bueno, entrenando amistosamente, aunque él se lo toma muy en serio Pero estamos entrenando amistosamente para mostrarles esta técnica que me la han pedido mucho en los comentarios Y es la bola evanescente de teletransporte Y es una técnica muy buena para combates uno contra uno Es una técnica muy buena y fácil de atinar Y es perfecta, si no puedes tener el Kamehameha instantáneo porque no tienes la DLC 3 Pues esta técnica es bastante parecida, así que te vendría como anillo al dedo Aparte de que la técnica hace daño tanto al momento de cargar como al momento de lanzarla La cargas y lanza y también hace daño Así que si logras atinarle cuando la estás cargando y cuando la estás lanzando Pues qué mejor, qué mejor Puedes bajar todavía más sangre, es algo parecido al Big Bang Que también si se te acercan cuando lo estás cargando Pues también le puedes bajar una buena cantidad de sangre Así que nada, ¿Cómo se consigue la técnica? La técnica se consigue en la misión secundaria número 48 Que se llama La Gran Alianza Maligna Se Reúne Y perdón si me escuchan un poquito débil en la voz Pero después de estar dos días afónico como que apenas mi garganta empieza a retomar la fuerza otra vez Así que perdón por eso ¿En qué consiste la misión? La misión consiste en derrotar a todos y cada uno de los enemigos Que son bastantes, te aparecen de tres en tres Y salen todos los diferentes enemigos de las diferentes sagas O sea, los más poderosos Aparece Vegeta Aparece Nappa Aparece Raditz Aparece Freezer Ginyu Número 17, 18 En fin, aparecen todos los de las diferentes sagas Y en diferentes escenarios Y aparecen revueltos también Aparecen unos con otros Y tienes que derrotarlos a todos Así que da igual si la haces en solitario O si la haces con un equipo De hecho si la haces con un equipo Pues vas a tenerla más fácil Si no quieres batallar tanto Ni estar haciendo corajes de que no te dejen hacer combos a gusto Pues es mejor que te lleves a un equipo contigo Para que puedas hacer la misión Un poquito con mayor tranquilidad Al fin y al cabo de lo que se trata es de conseguir la técnica Y no de demostrar que puedes pasarla en solitario De lo que se trata Es de conseguir la bola evanescente de teletransporte Si logras derrotarlos a todos en menos de 10 minutos Y tuviste suficiente asistencia en la batalla Y suficiente suerte Vas a liberar el evento secundario Yo conseguí la técnica a liberar el evento secundario Pero no sé si necesariamente tenga que ser así Si alguien la consiguió de otra forma Por favor, compártalo con nosotros en los comentarios de abajo Pero yo así la conseguí Liberé el evento secundario Y apareció Cell Majin Buu Chico Y apareció Freezer Con su poder al 100% Pero aparecen endemoniados Y ustedes saben que cuando salen endemoniados Pues se hacen más poderosos de lo que eran al principio Y se hacen más spameros de lo que eran al principio Y se hacen más castrosos de lo que eran al principio Así que, nada Tienes que tener más cuidado con ellos Y para tener más probabilidad de que te den la técnica El chiste, pues es derrotar a todos Pero especialmente al Majin Buu Chico Derrotarlo de una forma muy especial, ¿sabes? Darle una paliza Pero una paliza Si lo puedes spamear mejor todavía Y vencerlo con una ráfaga aquí Aunque yo lo vencí con... Con ataque básico Y cuando lo vencí con ataque básico Me dropeó la habilidad de la bola evanescente de teletransporte Pero si lo puedes hacer con ráfaga aquí Pues tienes todavía un poquito más de probabilidad De que te den esa técnica Así que ya sea que venzas al final al Majin Buu Chico O que lo venzas al principio El chiste es que le des una buena paliza Para que te logren dar esa técnica Esta es la forma en la que yo conseguí la técnica Pero siempre se agradece a aquellos que comparten con nosotros en los comentarios De qué forma la consiguieron Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya servido Y que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Postura de Freezer Mira Freezer Te estoy imitando Te estoy parodiando Freezer Chiao